Bueno, se nos había caído el video cuando empezamos a hacer la rutina final. Vamos a retomar otra vez. Falla en el celular, pero bueno. Ahí estamos, siempre se presentan estas cosas con la cosa técnica. Y es un ejemplo claro, porque lo técnico se puede reparar. Lo físico es que no se repara tan fácilmente. Después de que hemos dejado avanzar nuestras enfermedades, nuestros achaques, tenemos que también lentamente tratar de recuperar otra vez y no va a ser lo mismo. Ya se ha perdido mucho tiempo gastando energías en otras cosas, menos en cuidar nuestro cuerpo. Así que hoy, viernes 8 de diciembre del 23, estamos en los servicios diarios de la Montaña Mágica de Siloé, en esta rutina cotidiana y ya terminando ahora sí, terminando nuestros ejercicios por el día de hoy, motivándote para que te sumes a esta maratón de ejercicios diariamente con el Cantar de los Pajaritos. Hoy, viernes 8 de diciembre del 23, después de un día de las velitas, día de alumbrado tranquilo en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Y desde Siloé, Cali, Colombia, los seguimos motivando para hacer los de ellos. Estamos terminando la rutina de hoy, viernes 8 de diciembre. Motívate, es lo único que podemos hacer, motivarte, porque no podemos agarrar tu pierna para hacer los ejercicios. Vámonos, más duro, 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 viernes 8 de diciembre del 23. Vámonos, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro.